cine clásico tercera función elige la película que deseas volver a ver una joven muda y un asesino en serie que pondrá en peligro la seguridad de todos lo que quiero decirle es que se ha localizado al asesino en esta vecindad en la escalera de caracol además una mujer huyendo de su país natal la guerra civil ha estallado en nuestras calles el marido y el hijo de la señora gersan han sido asesinados como ratas dos hermanas pacientes y amorosas y un gran gesto de agradecimiento el festín de babet elige la película que deseas volver a ver votando en nuestra página de facebook cine clásico la película ganadora la podrás disfrutar el domingo 10 de noviembre cine clásico en su tercera función de la semana por su canal universitario